Vivir en el mundo Sufrir corazón, mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Ay, chiquitita Aquí me tienes, mi reina Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdóname, ten compasión